Hola a todos, mi nombre es Isaac Benito González y estoy realizando mi proyecto de tesis en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Salimentos en Valencia. Mi proyecto de tesis consiste en la valorización de residuos acuáticos para obtener bioplásticos o biopolímeros que puedan sustituir a los plásticos convencionales que tanta cola están trayendo últimamente con su uso excesivo. Entonces, básicamente lo que hacemos mayoritariamente con la cosidonia, que son estas hojas que nos encontramos muy habitualmente en las playas y que generan mal olor y no tienen ningún uso, pues sería aprovecharlas para obtener celulosa y fracciones menos purificadas a partir de ella. Entonces, en el primer paso de purificación tendríamos esta fracción menos purificada, que veríamos un poco más amarilla, con fibras un poco más grandes y ya obtendríamos en el último paso esta celulosa más pura, más blanquecina, que sería la que podemos utilizar para obtener papel, por ejemplo. De estas dos fracciones estamos obteniendo estructuras tipo film, como veríamos aquí, tanto de la menos purificada como de la más purificada, que sería la que se asemeja más a los plásticos convencionales. Sin embargo, esta también puede ser muy interesante, ya que reduce el coste y podría competir mejor con los plásticos convencionales. Además, de estas dos fracciones, estamos obteniendo también aerogeles, que serían estas almohadillitas que podríamos encontrar en los envases de las carnes o de los pescados en los supermercados, que podrían absorber el exceso de agua o aceite que hay en estas estructuras de envasado. Sin embargo, ¿cuál es el problema de todas estas estructuras? Que parece que ya la solución está aquí. No es tan fácil, porque el precio que nos cuestan estas estructuras son más caros que los plásticos convencionales, y además las propiedades no son tan buenas, porque estas son demasiado afines al agua. Entonces, lo que estamos intentando también, con otro biopolímero, que también es bioregradable y renovable, con el PLA, es aumentar la resistencia al agua de estas estructuras. Entonces, tendríamos los aerogeles con y sin PLA, y al echarlo al agua, veríamos como uno se disuelve y el otro mantendría su estructura intacta. Entonces, con todos estos materiales que estamos obteniendo aquí, la idea sería sustituir a los plásticos convencionales para reducir el impacto en los ecosistemas y estos famosos microplásticos que nos comemos en la dieta habitualmente, y con todo ello, pues esperaríamos reducir el impacto en los ecosistemas e intentar cambiar un poco la mentalidad para reducir el uso de los plásticos y cambiar alternativas más renovables. Y nada, espero que os sirva para tomar un poco de conciencia. Gracias por ver el video.